Música Capes en el alma, fracasas de un estereo La cinta de ese tema, que quebró tu cabeza Tiempo se consume, en cada secuencia La carrera es corta, abróchate bien la campera Y ahora que vos sabes, vos sabes Lo que es salir, es salir Y beso de esta prisión Cualquiera otra información, te encerró Música De aire quieta la gente No es necesario Que se sepa lo inconsecuente Y ahora que vos sabes Vos sabes Lo que es salir Es salir Es salir Y beso de esta prisión Que la ultra información, te encerró Algo se te va a ocurrir Para salir Algo va a salir Para que pueda ocurrir Música Música Y ahora que vos sabes Vos sabes Vos sabes Lo que es salir Es salir Es salir Y beso de esta prisión Que la ultra información, te encerró Música Música